Estamos con Lucas Pelaya, se ha terminado el partido, el último de Banfield como local y bueno, linda forma de despedirse, ¿no? Sí, es un gran momento que estamos pasando porque en la primera ronda no pegábamos una pero la actitud del equipo lo sacó adelante, en la segunda ronda se demostró que dejamos todo en cada pelota. ¿Por dónde pasaron hoy las claves para ganar este partido? En la concentración, en estar metido en cada pelota, en saber que somos locales y que teníamos que terminar tercero por nosotros mismos y así pudimos dar vuelta las cosas. En un momento complicado apareciste y fuiste decisivo también en el marcador. Sí, tranquilo, el equipo, el equipo es la figura también porque sin ellos no puedo atajar, así que es un mérito de todos. Lucas, si te hago volver hasta junio, mayo o junio, ¿soñaban con este final? Primero la meta de nosotros era quedarnos en primera, nunca pensamos que iban a estar peleando arriba pero sabíamos que teníamos los jugadores y la técnica suficiente para estar arriba. Para el año que viene, que Boca y Pinocho también se vayan, empezando a preocupar por Banfield, ¿no? Y que se vayan preparando porque ya un año fue suficiente para pagar derecho de piso y ahora vamos a pelear campeonato. ¿Cuántas ilusiones despierta este presente? Y muchas, muchas porque el equipo trabaja durante todo el año, desde febrero, haciendo la pretemporada y esto es lindo para nosotros porque dejamos todo y es un mérito de todo. ¿Qué les deja este 2011 como enseñanza a ustedes? Un lindo recuerdo para el primer campeonato en primera, donde la idea fija era quedarse en primera y lo logramos y un tercer puesto que es mucho para nosotros. Gracias. 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 Gracias.